El campeonato clausura de la LLA ha llegado a su final con Movistar R7 como absoluto vencedor. Es por eso que hoy haremos un resumen de todo el camino recorrido por el arco iris hasta convertirse en el campeón de la década. Por lo que, señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Luego de ganar el Apertura y participar en el MSI, Movistar R7 no quería conformarse con la gloria de media temporada, por lo que apostaron por mantener su plantilla para así encarar el clausura. La primera semana tuvo como rival a la escuadra de Six Karma, con quien había disputado el trono en la pasada final, una serie a tres juegos muy igualada, donde el Lions resultó clave para destrabar la fuerte defensa de la Ola Verde. Luego, en las siguientes tres semanas, el arco iris se llevó plenos triunfos contra All Knights, Leviathan y Estran, siendo este último un hueso duro de roer, pero que al final también cedió ante R7 y al primer cuadra de SEO en el certamen. Pasamos a la quinta semana, donde el conjunto mexicano se encontró con Infinity, uno de sus rivales más antiguos. El infinito le plantó cara e incluso se llevó el juego 2, a pesar de sufrir un par de robos de varón por parte de Odi. A pesar de esto, el arco iris fue superior en el resto de la serie, cosechando un nuevo triunfo y un nuevo cuadra para SEO. Ya en las últimas dos semanas, Movistar R7 vencería a Isurus y a Team Maze, cerrando con otro cuadra de la estrella argentina. El arco iris terminó la fase regular como líder absoluto sin perder una sola serie y cediendo tan solo dos juegos. Pero, ¿cómo les fue en playoffs? Vamos a verlo. En la llave superior, volvería a enfrentarse a Infinity, donde nuevamente los dirigidos por Dai dieron pelea, incluso con el primer cuadra de Five Kit. Pero esto no sería suficiente para frenar a R7, quienes con sus estrellas acarreadoras se llevaron la serie por 3 a 1, lo que les daría el pase a la semifinal, donde les esperaba Estral, en lo que acabó siendo la serie más intensa que tuvo el arco iris en todo el torneo. Y es que vimos de todo, robos de objetivos, jugadas individuales, un cuadra kill de SEO, un cuadra kill de Sandy y un total de 128 muertes en tan solo 4 partidas. Una carnicería de la que nuevamente el arco iris se alzaba como vencedor y finalista por segunda vez en el año. Y ya que hablamos de la final, Movistar R7 y Estral nuevamente se encontraron, pero esta vez para escoger el campeón del clausura y de la primera década en Latinoamérica. Lamentablemente para las águilas, R7 no tuvo piedad en esta serie y arrasó de principio a fin. Odi se convirtió en una auténtica máquina de dominar el mapa, con una omnipresencia que siempre lo hacía estar donde debía, anticipándose incluso a los planes de José de Odo. Las águilas intentaron recuperarse en el segundo juego, el más igualado de la serie, donde incluso la diferencia de oro llegó a estar a su favor, pero el junglero peruano no pensaba darle una sola a su rival. Y tras un robo de Nashor, Estral no volvería a recuperarse en toda la serie, por lo que Movistar R7 acabaría con un contundente 3 a 0, algo que no sucedía en una final desde 2019 con Isurus, haciendo lo propio contra Unites. Movistar R7 logró coronarse campeón con unos números sin precedentes. Tan solo perdió cuatro partidos, ganó todas sus series y acabó barriendo la final con un 3 a 0. Todos estos números hacen del arco iris una máquina bien armada y en toda máquina hay una pieza central que la hace funcionar. Por supuesto que hablamos de Sebastián Alonso Niño, más conocido como Odi, Odilan. El junglero peruano, una leyenda de Latinoamérica a quien esta sección no resulta suficiente para resumir todos sus logros. Habiendo levantado la copa en ocho ocasiones, cuatro en la LLN y cuatro en LLA, Odi es el referente cuando de la jungla se habla. Tuvo un corto retiro entre 2020 y 2021 para luego llegar a R7 y apostar por un nuevo proyecto. No es exageración cuando decimos que jugadores como SEU o Lions se han logrado desarrollar de gran manera en el arco iris gracias a Odi, incluso Mireu y Bong, quienes encontraron en la LLA un junglero con el que pudieron coordinarse para explotar al máximo sus habilidades. Y todo esto no fue nada fácil, pues tuvo que enfrentar a otros jungleros de categoría como One Flick, Solid Snake o José de Odo, superándolos a todos y demostrando que aún tiene el nivel no solo para ganar la copa, sino también para ilusionar una vez más a la TAN en el campeonato mundial. ¡Felicitamos a Odi, al igual que toda la plantilla de Movistar R7, por ser los campeones de la década y les deseamos lo mejor para este World. Y con esto terminamos el último heraldo de este clausura. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este segundo split y no olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau, nos vemos en World. ¡Suscríbete al canal!